En la parte posterior de la casa encontramos este fantástico jardín totalmente plano, muy aprovechable, con vistas a la montaña, soleado todo el día. Este sería uno de los pasillos laterales de la casa. Como se puede observar con las montañas al fondo. Y aquí tenemos acceso a la terraza que cae justo encima del garaje. Tendría el acceso a la casa por la calle Montserrat.